Vamos a hacer una crema facial con arroz. Este ingrediente ha demostrado ser eficaz para combatir el envejecimiento prematuro de la piel. El arroz es rico en vitaminas y minerales como linocitol, que ayuda a retrasar el envejecimiento y le da elasticidad a la piel. También contiene niacina, vitamina B3, B1, que ayudan a optimizar la capacidad para retener humedad e hidratar la piel. Para eso vamos a ocupar alrededor de dos tazas de agua y dos cucharadas de arroz previamente bien lavado. Dejamos que hierva bastante, 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 hasta que se vuelva bastante blandito. Si vemos que el agua se seca, colocamos otro poco y continuamos hasta que el arroz prácticamente se desintegre, así como lo ves en el video. Luego de eso vamos a pasar la mezcla, ya casi fría, a batirla en la licuadora hasta obtener un líquido bastante homogéneo. Luego de eso vamos a proceder a filtrar con la ayuda de un lienzo. Yo utilizo este lienzo que es ideal para estas cosas, para retener cualquier partícula que haya podido quedar gruesa de nuestra preparación. Debe quedar suave y fina. Vamos a colocarle también un gotero de vitamina E. Un gotero de algún aceite esencial, puede ser de lavanda. Mezclamos muy bien. También podemos añadir algún aceite vegetal, puede ser de ajonjolí, de oliva, de jojoba. Y listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Es súper, súper fácil, pero una maravilla. Y lo mejor de todo, libre de tóxicos y de cualquier ingrediente que vaya a perjudicar nuestra salud. Envasamos. Etiquetamos. Y listo. Se conserva mejor en la nevera, puede durar hasta 10 o 15 días. Aplícatelo todos los días, te la puedes aplicar la cantidad que tú quieras. Aplícate. Aplícate. Aplícate.